Alejandra Parte 1 Mira, el hombre de allí, parece un hombre de bien Nah, es un hombre cualquiera, solo lleva un traje, se ve prometedor No es así como funciona, ya decidí, necesitarás suerte para robarlo, te ayudaré Muy bien Bien, vámonos Señor, ¿gusta comprar donas recién hechas? ¡Hey, sí, usted, joven apuesto! Permítame leerle el futuro, ¿de sus negocios o de su amor? No, gracias, aléjese, por favor ¿Por qué se resiste? Deme algo de dinero para mi bebé Se ve afortunado, porque pienso bien de usted Pero si no me ayuda, pensaré todo lo contrario Ten, ahora atrás, mujer, consigue un empleo Señor, ¿por qué me ofende? Se ve que también tiene hijos Y ellos también necesitan comer ¡Adiós, señor! ¡Oh! 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 ¡Mi corazón! ¡Oh! 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 ¿Qué sucede, niña? ¿Estás bien? ¿Te pasa algo? Me caí Sí, me di cuenta ¡Auch! ¡Mi corazón! ¡Alguien llama a una ambulancia! Mi corazón, me duele mucho No es necesario Me siento mejor ¿Estás segura? Sí ¿De verdad? Sí ¿Ya estás bien? Sí, bueno, muchas gracias Mejor siéntate Estoy bien, ¿qué habría hecho sin usted? Gracias, muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias ¡Hey! ¡Mi cartera, niña! ¡Devuélveme mi cartera! ¡Policía! ¡Ayuda, por favor! ¿Por qué se volcó, buen señor? ¡A tra Favor ¡A travarla! ¡A travarla! Son unos tontos. Y ahora quisiera invitar al escenario a la nominada del Premio Internacional del Maestro de Nuestro País, una maestra de la Escuela Número 14, la señorita Emilia Bulatova. ¡Aplausos, por favor! Gracias, muchas gracias. Esto es un éxito. Ahora todos hablan de nuestra escuela. El ministro de Educación está aquí. Felicidades por tu nominación que no merecías. Disculpa. No quiero hablar de eso. El tren número 245 arribará a la TEN número 3. ¡Te tengo, pequeña ladrona! ¡Mi cartera, dámela! ¡Devuélvemela en este momento! Muchas gracias por su confianza. Estoy muy agradecida. Porque es inmerecido. Sus estudiantes son ganadores internacionales y todos han asistido a las mejores universidades del mundo. Quien sino ella merece el premio. Sí, eso es cierto. Aunque no olvides que los mejores estudiantes de Emilia son hijos de miembros de comité. Por ejemplo, tienes que aprender a aprender. Pueden dedicar sus felicitaciones personalmente a la señorita Bulatova en el banquete. Son bienvenidos. No entiendo por qué me están persiguiendo si yo no hice nada. Quédate aquí. Acabo de desayunar. ¿Y la cartera? Señor, ¿de qué me acusan? No tengo nada. Solo me sentí mal por un problema cardíaco. Corriste muy bien para tener problemas cardíacos. ¿Por qué huiste si no robaste nada? Estaba asustada porque me gritó demasiado. Déjeme ir, por favor. Mi tren está a punto de partir. Mi madre se va a preocupar si no vuelvo a casa. Por favor. Estoy seguro de que fue ella. Revisen bien sus bolsillos. Veamos, ¿alguna vez has consumido drogas? No, son aspirinas. Ve, no estoy mintiendo. Tengo un problema cardíaco. Ella está mintiendo. Seguramente se lo dio a la gitana que estaba en la estación. Señor, ¿por qué dice eso? ¿Qué gitana? ¿Acaso parezco a una? Por favor, déjeme ir a casa. Escuche, señor. Ella no parece ninguna gitana. Quizás fueron los mismos gitanos quienes la robaron, pero no los vio. Ella se asustó y escapó. Muchísimas gracias, oficial. Gracias. Vamos, sal de aquí. Hasta luego. Oye. Espera. Recuerdo en dónde te vi. Alejandra Beliz. Huiste del orfanato. ¡Oh! ¡Detengo! ¡Se los dije! ¡Suélteme! ¡No voy a volver ahí! ¡Suéltame! ¿Pero a dónde irás si tu propia familia no te quiere? Mi madre me quería, pero ya está muerta. ¡Suéltame! Bueno, no importa. ¿Me darán mi dinero? ¿Ella lo tiró? Mi familia y yo estamos agradecidos por haber ayudado al perezoso de nuestro hijo. Ese es mi trabajo. No sea tan modesta. Yo, de mi cuenta, y a nombre de los colegas, estamos encantados de haber votado a favor de su gran talento en esta competencia. Lo que quiere decir es... Quiero decir que cuando vaya a la siguiente ronda en Dubái, enfrentará una competencia mucho más complicada. He leído una lista de los nominados. Hay una maestra famosa en Serbia. Por ejemplo, ayudó a educar una banda de criminales. ¿Se imagina? ¿Y eso qué? La señorita Bulatova tiene un método de trabajar con jóvenes complicados, el cual, si me permite, funciona bien y es un éxito. ¿En verdad? Pensé que en las más prestigiosas escuelas del Estado habría estudiantes de familias de bien que no tienen chicos problemáticos. Los más problemáticos son nuestros propios hijos. Los sé como una madre con experiencia. Así que yo también podría ir a la competencia en Dubái. Vamos a Dubái. Sin duda, querida. Gracias. Permítame. Tu esposo es un cirujano plástico muy reconocido. ¿Por qué necesitas todas estas competencias? Por cierto, ¿él vendrá esta noche? Sí, claro. Llegará más tarde. Dígale que me encuentre. Necesito su opinión profesional. Bien, John. Creo que puedes cuidarte solo. Esta es la mejor clínica del país. Si no es que en toda Europa Occidental. Si me permites decirlo. Sí, estoy impresionado. No esperaba nada de esto. Pero bueno, si todo está tan bien por aquí, ¿para qué necesitas que invierta? John, juntos podemos crear algo nuevo. Una clínica donde los americanos quieran volar para recibir tratamiento a un nivel diferente. Con precios competitivos. Y a mí me gusta esa idea. Disculpa. Es mi esposa. Si me llama dos veces seguidas, es porque es algo importante. Adelante. Dime, Emilia. Santiago, querido, ¿dónde estás? Pensé que ibas a venir. No puede ser. Perdóname, Emilia. Lo olvidé por completo. ¿Cómo se te pudo olvidar? Este evento ha sido estresante para mí. Yo he ganado y me acusan de oportunista. Dicen que no merezco este premio y no entiendo nada. No sé qué está pasando. Esto es una catástrofe. Escucha, no seas tan dramática. En este momento estoy dándole un paseo a un potencial inversionista. Eres una mujer fuerte, capaz de poder contra todo. Te amo. Nos vemos. Adiós. Perdona por escuchar a escondidas. ¿Estabas hablando con la señorita Emilia Vyshnevsky? Ahora su apellido no es Vyshnevsky, es Emilia Bulatova, mi esposa. Y decidí que mantuviera el nombre Clínica Vyshnevsky como tributo a un gran cirujano y mi último sueño. Sí, sí, lo recuerdo. Emilia me habló mucho de su padre. Cuando estudió en los Estados Unidos, digamos que vivió en la casa de mi familia, así que podemos decir que somos viejos amigos. John, qué gran noticia. Es una señal. Deberíamos estrechar la mano y cerrar el trato. Acerca de eso, es necesario que las finanzas sean revisadas por los actuarios primero. Solo bromeaba, lo entiendo. Sabes, deberías venir a cenar con nosotros esta noche. ¿Qué dices? Que sea una sorpresa para Emilia. Afuera. Camina. No me toques. Rápido. Qué terrible. Esta niña fue traída por el diablo en persona y ahora vuelve aquí de nuevo. Todo empezará otra vez. ¿Cuándo terminará esto? Tine solo es una adolescente confundida que perdió a su madre y está sufriendo mucho. Ah, por favor, ella sufre. No, todos en su lugar sufren. Alejandra, aléjate de ahí. No hay dinero ni nada importante. Buenas noches. Buenas noches. Mi turno acaba de terminar. Pensé que iban a traerla mañana en la mañana. ¿Qué hacen aquí? Pensábamos que estaba preocupada. Sí, estaba preocupada. ¿En dónde estaba? La capturamos en la estación de tren robando la cartera de un hombre. No tengo ninguna duda. Firme aquí, por favor. Muchas gracias. Eso sería todo de nuestra parte. Tenemos que irnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasen buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Con permiso. Ale, ¿no te lastimaron? Verónica, es ella quien puede herir a cualquiera. Alejandra, no solo escapaste del complejo. Has puesto mi reputación en riesgo. Espera una disculpa. Yo me pregunto, ¿qué disculpa espera? ¿Una por volver aquí? Parecía que cuando escapé, usted celebró con mucha alegría. Ale, cuidado con tus palabras. Escucha bien, cariño. No te vas a salir con la tuya. Voy a tomar una acción bastante disciplinaria. Adelante. Verónica, llévala al cuarto de castigo. ¿No puedes pensar en otra cosa? El cuarto de castigo. ¡Cierra la boca! Hoy no ha sido un buen día para mí. ¿Qué tan mal? Esto fue lo único. Casi no vigente. Ray, hermana, ¿qué tal te fue? Mal. No hubo suerte con nuestro hombre. Claro, Alejandra puede hacer mucho. Bueno, bueno. Esperemos a que vuelva. ¡Sí! ¡Allí! Muy bien, pasa. Siéntete como en casa. Emilia, ¿dónde estás? Al menos llegaste a tiempo a casa. Hoy es un día fértil para que lo intentemos. Cariño, no vine solo. Esto es muy incómodo, lo siento. Discúlpame. Dios mío, qué vergüenza. No me lo digas. John, ¿qué haces aquí? Toma, son para ti. Muchas gracias. Disculpa la visita tan repentina. Aunque no lo creas, estaba haciendo un negocio con tu esposo. Sí, quise darte una pequeña sorpresa. Dame las flores. ¿Sabes lo que pienso de las sorpresas? Sí, lo sé. John, no nos hemos visto en años. Sí, qué gusto verte. 15, te ves impresionante. Muchas gracias. Tengo asesores de imagen. Y me ayudan mucho con esto. Tú te ves muy hermosa. ¿Qué edad teníamos en aquel entonces? ¿18? Y en verdad, no has cambiado nada. Te ves como en aquel entonces. Me halagas. ¿Y cómo está tu mujer? Te casaste. Vi la foto en internet. Lamentablemente, falleció hace un año. Perdóname por haber preguntado. ¿Y qué tal si te quedas a cenar? ¿Qué dices? Por supuesto. Ah, ¿tenemos risotto con vieiras para cenar? Ah, genial. Mariscos y arroz al vapor de nuevo. Toma asiento. Bueno, pues todo esto para mí suena bastante bien. Mi niña, lamento no haberte podido proteger. Pero tampoco puedo imaginar qué hubiera hecho tu madre si se enterara de lo que pasó. No involucres a mi madre en esto. ¿Y para qué viniste? ¿Para poder regañarme? Te estás confundiendo. Esa gente solo te enseñará malas cosas. Entiende que son mi única familia. Porque tú no quisiste adoptarme. Sabes que no puedo hacerlo. Es imposible. Pero... Pero quiero ayudarte, lo sabes. ¿Qué es esto? Es una carta de tu madre. Cuando decidió entrar a aquella operación, temía no volverte a ver. Y me pidió entregarte esta carta si en algún momento perdías tu camino en la vida. ¿Como en este momento? Querida, tienes 12 años. Y por el camino que estás tomando, te espera un futuro bastante sombrío. ¿Y qué es lo que dice? Nunca la leí. No sé qué contenga. Pero espero que las palabras de tu madre te ayuden a elegir un mejor camino. Fue agradable volver a ver a John. Pero... ¿Por qué decidiste traerlo? No sé si te avisé de nuestra noche especial el día de hoy. Emilia, sinceramente, estoy cansado de que nuestra vida sea alrededor de tus días fértiles. La verdad, no creo que tener un hijo sea algún tipo de mandamiento obligatorio. No es algo que tengamos que hacer. ¿O sí? Sí, también pensaba así. Pero... Tengo 35 y quiero tener un hijo. ¿Quieres escuchar mi opinión al respecto? Pensé que también querías uno. Pero no ahora. Y no... No de esta forma. No. Ale, cariño. Si estás leyendo esta carta, quiere decir que me he ido. Lamento mucho haberte dejado sola. No quiero nada más en este mundo que estar contigo. Yo sé que eres muy fuerte. Siempre lo has sido, desde pequeña. Nunca dejaste que nadie te molestara. Deseo que crezcas como una persona de bien. Que seas tú quien haga del mundo un lugar mejor. Yo creo en ti, cariño. Si Verónica te entregó esta carta, quiere decir que algo malo pasó y necesitas ayuda. Siempre te he dicho que puedes confiar en mí cuando no tengas a nadie más. Lamento no haberte dicho la verdad. Tienes un padre. Sí, está vivo. Y muy posiblemente también esté bien. Él tiene otra familia y siempre estuve segura que estaría bien por mi cuenta. Pero aparentemente no pude. Su nombre es Santiago Bulatot. Él no sabe de ti, pero estoy segura que él será capaz de verte con los mismos ojos que yo. Si en algún momento piensas que él no es el padre con el que soñabas, que es más débil de lo que imaginé, déjalo ir. Pero ten en mente que has heredado su fortaleza y mentalidad. Recuerda lo que te he dicho. Eres talentosa. Y aunque ya no esté contigo, quiero que sepas que siempre voy a amarte. Siempre estaré contigo. Te ama, tu madre. El desayuno está listo. Hot cakes con jalea de frambuesa. Perdóname. No debí molestarme así. ¿Quieres café? No. No tengo tiempo. Tengo una cirugía urgente. ¿Podrías quitarte esto? Así pareces repartidor de pizzas y no un cirujano plástico. Sí, claro, sí. Olvidé que no te gustan las rayas. Me la quitaré. Así está mejor. ¿Puedo irme ahora? ¡Ay! ¡Alguien, ayúdeme! ¡Ay! ¿Por qué estás gritando? ¡Mi estómago me duele mucho! ¡Levántate! ¡Vamos a la enfermería! ¡Vamos! No me quiero meter en problemas por tu culpa. ¿Duele mucho? ¡Muchísimo! ¡Con cuidado! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No vayas a vomitarte, eh! ¡Me duele mucho! ¡Ay! ¡Espera un momento! ¿Te duele? ¡Quiero vomitar! ¡Entonces rápido! ¡Ve al baño! ¡Quiero vomitar! ¿Quieres que vaya contigo? ¡No soporto! ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué? ¡Sí! ¡Ay! ¡Adiós! ¿Por qué tardas tanto? Deme un momento. El usuario al que intenta llamar no está disponible. Por favor, deje su mensaje después del tono. Santiago, soy Alex Beliz, soy tu hija. Santiago, soy Alex Beliz, soy tu hija. Recógeme en el orfanato número 7. Tienes una semana. ¿Lo puedes creer o olvidé mi teléfono? Tic, tic, tic. Aquí está. No estés molesta. No te sienta bien. Ya corre. Nada. Nos vemos a la tarde. Ay, gracias. Gracias, muchas gracias. Me siento mucho mejor. ¿Puedo regresar al cuarto? Eres una farsante. Ahora ve a tu cuarto. Se acabó el castigo. Muchas gracias. Tiene una hija. ¿Ya se lo dijiste? No, no se lo dije. No le puedo decir que está burgando en su teléfono. ¿Qué le podría decir? No puede ser. Él tiene una hija y nunca me habló de ello. Primero, puede ser una estafa. Hay que verificar si Alejandra Beliz existe. Ella dijo también que Santiago tiene solo siete días. ¿Y si no? No lo sé. ¿Siete días para recogerla? ¿Qué pasará después? ¿Qué tal si ella está en peligro? ¿O qué tal si le dice a todos? ¿Qué tal si revela la verdad? ¿Imaginas la desgracia? Espera, tranquilízate. ¿Sabes qué número es ese orfanato? Voy a llamar a ver si existe esa niña. No generará sospechas. Debo ir por mi cuenta, ¿sí? Pero debo aparecer con un motivo, algo que sea creíble. O ofrece una plática. Los orfanatos aceptan esa clase de cosas. Exacto. Y eso es lo que mejor sé hacer. Bueno, sí, no somos un orfanato de primera. Tenemos muchos niños que venían de clase baja. Bueno, está muy limpio aquí. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Sabe? Una plática de matemáticas es algo inusual. Y enseñamos a los niños a usar protección. Es raro que una maestra nominada a maestra del año que trabaja en una escuela de élite se haya ofrecido como voluntaria. Espero atraer la atención de los niños con las matemáticas. ¿Tiene a una estudiante llamada Alejandra Beníz? No es cierto. ¿Ahora qué robó? No llamaron de protección infantil. Tenía buenas referencias. No es ella. Nuestra Alejandra es una ladrona y poco social. Ahí va ella. Es nuestra Alejandra. Así que... Cuidado con su bolso. Es una experta. Adiós matemáticas. Deberían traernos ropa. Bueno. Debes saber cómo contar el dinero. No quiero robar a pobres. ¡Atención! ¡Todos! ¡Silencio! ¡Vista al frente! ¡Atentos! Adelante. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Emilia y hoy les enseñaré cómo las matemáticas pueden ser muy útiles en su vida. Doctor, es usted un genio. Mis senos son una obra de arte ahora. Tú eres la obra de arte. El análisis terminó. Estás curándote muy rápido y... Tu pecho luce increíble como tú. Doctor, tiene llamada de un número desconocido. Le llamaré de vuelta. Tu siguiente cita es en seis meses. Muy bien. Doctor, tengo... la necesidad de aumentar algo más solo para venir a verlo. Pero, por ejemplo, si decides hacer un préstamo, necesitas matemáticas. Bueno, digamos que el porcentaje de interés es la mitad de otro porcentaje por día. Si prestamos mil euros, ¿cuánto sería? Sí, adelante. ¿Cinco? Cinco. No parece mucho. Pero si sacas a crédito, por ejemplo, una secadora de cabello por dos meses, entonces, ¿cuánto estarás pagando? ¿Sí? Serían mil trescientos, ¿no es verdad? Parece simple, pero no lo es. Cada día, la cantidad del préstamo aumenta en un cinco por ciento. Y el interés es calculado en la nueva cantidad diaria. ¿Entendiste? Exacto. Gracias, doctor. Me ha ganado de nuevo. Es un placer. Siempre eres bienvenida. ¿Sabe que puede llamarme cualquier día o noche? Nos vemos. Adiós. John. Santiago, estoy impresionado. Estoy conociendo muchas bellezas aquí. ¿Cómo combates contra ello? Bueno, verás, un buen cirujano siempre tiene pacientes felices que enamora de alguna manera. ¿Te gustaría otro tour por la clínica? No, vine con el actuario. Recuerda que te dije eso durante nuestra última reunión. Sí, recuerdo que mencionaste algo. Bueno, espero que puedas sorprendernos con tu transparencia. Yo espero lo mismo de ti. Hablemos del tema durante la cena. Debo decirte que tenemos un menú nutritivo muy bueno. Lucy, por favor, lleva a nuestro invitado al café. Los alcanzo después. De acuerdo. Vamos. Andando. Doctor. Doctor. Se está arriesgando mucho. Me reuní con el actuario. Ellos pueden llegar a averiguar hasta el fondo de sus deudas. Rosa, no exageres. Le hemos pagado muy, muy bien a Mark por años. ¿Qué puede salir mal? Además de eso, hiciste un muy buen trabajo en contaduría, así que no podemos fallar. Espero que hayan encontrado mi plática interesante y les sea útil. ¡Qué interesante! Muchas gracias por esa plática tan instructiva. Ahora todos, levántense y vayan de vuelta a sus salones. Señorita, me gustó su plática. Alejandra, tengo un regalo para ti por tu participación en la clase. Si me va a dar una pluma no me servirá de mucho. El dinero es el mejor regalo. Espero que te sea útil. Muchas gracias, en verdad. Pero preferiría su brazalete. ¿Cuánto? ¿Cuatro mil? No, esto fue un regalo de mi marido. Ni siquiera piensa en regalarle algo a esta niña. Tú deja de molestar. Toma la libreta y márchate a tu salón. Está bien, no se preocupe. Se lo advertí. Señorita, muchas gracias. Seguramente nos volverán a enseñar a usar condones. Le agradezco mucho. Espera. Quiero decirte algo. No dejes de estudiar matemáticas. Tienes talento. Gracias, lo pensaré. Alex, ven aquí. Por favor, siéntate. Nos vemos. ¿Qué sucede? Necesitamos hablar. Señorita Bulatoba, ¿este es su brazalete? Sí lo es. ¿Cómo lo consiguió? Lo encontré en el suelo. Quizás el broche se rompió. Fue Alejandra quien lo robó, ¿no? Fue ella. Pero por favor, no le diga nada a la directora, si no le enviará el cuarto de castigo. Ella es una niña buena. Solo que, después de que su madre murió, terminó aislada en un campamento de vagos. Y como usted sabrá, no enseñan cosas buenas. ¿Y dónde está su padre? ¿Quién sabe? Eso pasó cuando éramos vecinos. Conozco a Alejandra desde que era una niña. Pero al final, Nina nunca dijo nada de él. ¿Ha estado mucho tiempo aquí? No por mucho. Alrededor de medio año. Después de que Nina murió, fue adoptada por esos gitanos. Su líder y su campamento viven en nuestro pueblo. ¿Puede imaginarlo? Alejandra llama a su líder papá. Así que, señorita, por favor, no le diga a la directora. No, no, no voy a hacerlo. Es una chica inteligente. Siento pena. Por ella. Hola. Hola, Lana. Encontré a la niña. ¿Y después? Sí. Reagenda mis clases. Tengo que ir al laboratorio. Sí, claro. Lana, te lo diré todo. Manténme informada. Está bien. Adiós. ¡Hola! ¿Cómo estás, linda? ¿Quién es? ¡Doctor Bulatov! ¿Qué sucede? Estamos en cirugía. Hay dos hombres que están esperando por usted allá afuera. ¡Allí, afuera! ¿Qué hacemos? Terminen sin mí. Muy bien, o... Pulso normal. Bueno, hemos tato. ¡Padre! ¡Ah! Hija mía, te extrañamos. Y yo a ustedes, padre. ¿Cuándo podremos irnos? Oh, hija, no es tan fácil. Sabes lo mucho que odio a esos abogados. Necesito preparar tantos documentos. ¡Quisiera que se fueran al infierno! No llores. Cariño, te llevaré conmigo, te lo prometo. Solo no escapes de nuevo. ¿Está bien? No puedo. Es horrible este lugar. Sé paciente. Cariño, paciencia. Tendré los documentos listos para sacarte de aquí. ¿Está bien? Está bien. Buena chica. Les intenté explicar que estaba en una cirugía. Gracias, Rosa. Puedes irte. Me encargaré de esto. Díganme, ¿qué quieren? ¿Qué necesitan? ¿Qué queremos? Solo dinero. Páganos. ¿Qué deuda? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué deuda? Tres millones que le debes a Mark. Ahora nos pagarás a nosotros. Podría no tocar eso. No quiero que lo toques. Hemos pagado en tiempo y forma durante años. Nunca hemos tenido un problema con Mark. ¿Ha cambiado algo? ¿A tiempo? No me importa. Nosotros compramos la deuda de Mark y queremos el dinero lo más pronto posible. ¿Y tienen alguna prueba de ello? Digo, porque es muy fácil hablar. Sí, claro. Sí, claro. Por supuesto. Aquí están todos tus recibos. Verifícalos. Para que te motive a pagar. Mira, si no nos pagas a tiempo, si no contestas el teléfono cuando te llamemos, tu chica va a pagarlo. Déjame ver. Es muy bello. Disculpe. Ah, sí, claro. Ya veo. Escucha, no puedo pagar en una sola exhibición porque todo ese dinero ha sido invertido en la clínica. ¿Y eso qué? Ese es tu problema, amigo. Empecemos de nuevo, por favor. ¿Cuándo será tu primer pago? Lo esperamos en una semana. Mira qué tal. Así que el tiempo está corriendo. A partir de ahora. Se va rápidamente. Señora Bulatova, sus resultados están listos. Muchas gracias. Le tengo buenas noticias. Todo estará bien. Los resultados muestran muy buenos niveles en la sangre. ¿Tomamos vino? ¿Hay algún motivo? Hoy no es sábado. Te diré en un momento. Has estado muy rara hoy. ¿Qué sucede? Es un examen de ADN. Tienes una hija de 12 años. ¿Qué hija? Es una broma esto que estás diciendo, ¿verdad? No. Su nombre es Alejandra y su apellido es Beliz. ¿Te suena familiar? Bueno, conocí a alguien que se apellidaba así. Fuimos compañeros de escuela. Parece que fueron algo más. Parece ser que salías con ella y conmigo al mismo tiempo. ¿No? No. Olvídalo. Lo que importa ahora es que Nina tuvo una hija tuya y esa hija está en un orfanato. Mira, no entiendo qué quieres que haga. Lo que quiero es que no la abandones. Eres su padre. Debemos hacernos cargo de ella. Mira, es... Es la primera vez que escucho de ella. Ni siquiera sabía que Nina estaba embarazada, ¿sí? Te diré qué sucedió. Te conocí y después Nina y yo rompimos y nunca más nos volvimos a ver. Espera, ¿ella te dijo que dio a la niña en el orfanato? No, lamentablemente ella murió hace unos años. No podemos hacernos cargo de ella. Podemos ayudarla, quizá enviarla a una escuela de prestigio. Pero no es momento de hacer cosas tan disparatadas. Eso es imposible. Alejandra sabe de ti. Ella me contactó. Si el mundo sabe que la hija de un cirujano reconocido vive en un orfanato, será terrible para tu carrera. O para la tuya, ¿no? Alejandra. No vas a creerlo. Acaban de hacer una llamada preguntando por ti para adoptarte. Te dije que Pedro me adoptaría, pero no me creías. No es Pedro. Localizamos a tu padre biológico y es quien viene por ti. Prepárate. Te arreglaste con protección infantil muy rápido. Fue gracias a Lana. Sabes, la niña es diferente, pero creo que podemos con ella. Tengo mucha experiencia. Déjame adivinar. Quieres usar a esta chica para acumular puntos en tu competencia, ¿no? De hecho, es porque es tu hija y tu responsabilidad. Solo salvo a mi familia de un escándalo. Ale. Olvida tu vida, te ladrona. Olvídate de Pedro. Esta es tu oportunidad de tener una vida mejor. En serio. A tu madre le encantaría. Verónica, no conozco a estas personas. Sospecho que su aparición está conectada con la carta que recibiste de tu madre, ¿verdad? Sí, yo les llamé. Bueno, me estaba preguntando cómo era él. Ya sabes, mi padre. Es la primera vez en mi vida que voy a hablar con él. Cariño. Tendrás una vida totalmente diferente. Son ricos, te darán todo lo que has soñado. Incluso más. Solo debes tener paciencia. Dales una oportunidad, por favor. Gracias por el dato útil, Verónica. Quizá esta vez sí tenga suerte. Si tan solo Verónica pudiera razonar con esta niña, su padre cambiaría de parecer para adoptarla. Buenos días. Hola, señora Bulatova. Es un placer verla de nuevo. Bienvenida. Buenos días. Hola. ¿Es para nosotros? Así es. Muchas gracias por el regalo. Me da mucho gusto que el padre de Alejandra por fin haya podido encontrarla para dejar el orfanato. Quiero decir, Alejandra es una chica muy especial, pero ella tiene los genes corriendo en su sangre. ¿Los de ustedes dos? Buenos días. Llegó. Aquí está. Hola, señorita. ¿Es usted? Sí. Soy Emilia, la esposa de tu padre. ¿Y tú debes ser mi padre? Sí. Me hace feliz saber que vivirás con nosotros. ¿Y por qué decidieron que quiero vivir con ustedes? Pues, porque fuiste tú la que nos buscó. Tú creaste este acercamiento. Bueno, vámonos de aquí. Con permiso. Adelante. Con permiso. Con permiso. Con cuidado. Pika. Escúchame bien Si no haces el primer pago mañana Temo que intervendremos a tu esposa ¿Quién era? Número equivocado Espera aquí ¿Cómo que ya fue adoptada? Su padre biológico al fin llegó Y se fue con él No se preocupe, estará en buenas manos Todo estará bien Deme su dirección No, ¿de qué habla? No puedo No tiene caso argumentar con alguien así ¿No lo entendí? ¿Qué dijo? Dije, ya veremos si es verdad Alejandra Parte 2 Pasa, Alejandra, no tengas pena Ahora este será tu hogar ¡No puede ser! ¡Esta casa es enorme! ¿Tienen TV? ¿Y un sofá? ¿Tienen sirvientes? ¿Sirvientes? No, no Tenemos a un ama de casa que nos ayuda Increíble Pero el ama de casa no es un sirviente Y en esta casa no nos subimos al sillón Con los zapatos puestos Quítatelos Por favor Era una pieza de arte Si esa porquería costó más de 100 billetes Se estafaron Costó 5 mil dólares ¿Qué? ¿Cuánto? Solo es dinero, está bien Alejandra, nos da mucho gusto Que vivas con nosotros Ahora seremos tu nueva familia ¿Tendré un brazalete igual Por ser parte de la familia? Primero te lavas las manos Y después cenamos Está bien Sabes, tal vez debamos llevar las joyas a una caja fuerte Tranquilo No puedo estarlo Volvamos al planta, al internado privado Lana nunca la aceptaría en su liceo Ah, hablando de ella No puede ser Ah, hice lo que me dijo, varón ¿Qué pasó con Alejandra? Descubrí quiénes son los familiares de Alex ¿Y bien? Tiene mucha suerte Su papá es asquerosamente rico ¿Qué es esto? Tráeme a Alejandra Varón, varón, ¿cuál es la prisa? Si ella se queda con ellos Nos traerá un enorme botín Puede estafar a estos finos padres con mucho dinero Buenas noches a todos Alejandra, quiero que saludes a Lana Ella es mi mejor amiga Y directora del liceo al que quiero que asistas Hola, Lana ¿Liceo? Pero no tengo disciplina Soy temperamental y antisocial Y hasta me dieron un certificado Siéntate No la quiero en mi escuela Lana, por favor, dame una oportunidad La puedo controlar Es una chica inteligente Solo está probándonos ¿Por qué tardan? Tengo hambre Bien, sentémonos todos a la mesa entonces ¿Ensalada? Sí, quiero ¿Sabes, Alejandra? Me parece que en las manos adecuadas Tu talento podría surgir en su totalidad Cabe mencionar que Alejandra fue la alumna más participativa en mi clase Oh, sí Oye, sí, por cierto Cuando los gitanos me enseñaron a robar Me adularon mucho ¿Sabes quién robaba a los más idiotas de la estación del tren? Discúlpenme Ahm Sí, es plata Puedo venderla a buen precio Esto es parte de mi herencia familiar Nada mal ¿Tuviste herencia? El padre de Emilia fue un gran doctor Y mi mentor Ah Y lo tuviste todo después del matrimonio, ¿cierto? Santiago ¿Me das un poco de agua? Creo que todos necesitamos agua Yanko, ¿qué estás diciendo? Ella es nuestra Tenemos que recuperarla Yanko tiene razón No la pierdas de vista Deja que nuestra pequeña gallina nos dé Más huevos de oro Ella vale mucho No, no, no Me rehúso completamente No quiero a esa niña en mi escuela Lana, por favor Dame una oportunidad Es la única que tengo para ganar el premio Recuerda lo que dijeron Una oportunista Que solo puede enseñarla a los hijos de padres poderosos Tenemos un mes antes de la decisión Ella lo arruinará Escucha, sé que es muy lista Sé que puedo enseñarle algo No Lana, dame una oportunidad Siempre logro lo que me propongo Está bien Pero Está siendo muy confiada ¡Guau! Tengo mi propio cuarto Nancy se pondría muy celosa Así es Esta es tu habitación Ese es tu uniforme Procura No arruinarlo en tu primer día No quiero ir a la escuela Acostúmbrate Tienes una familia Y tus propias responsabilidades ¿Para qué me recogiste? ¿Para enviarme a otro orfanato? Para que seas una mejor persona Fue lástima por la huérfana, ¿no? Dime, ¿tienes conciencia de que me abandonaste? Escucha, es la primera vez que te veo en mi vida ¿Cómo te pude abandonar? Te preguntarás si tengo algún sentimiento hacia ti Y te voy a ser muy honesto No los tengo Al menos no ahora Pero tú eres mi padre ¿Qué, no deberías amarme? ¿Qué? Buenos días ¿Dormiste bien? Muy bien ¿Quién será? ¿Algún vecino? Adelante Alejandra, no te molestes conmigo No tengo la culpa Tranqui, está bien ¿Señorita Mila Bulatova? Perdona, ¿a qué dijiste? ¿Me lo puedes traducir? Gracias Qué raro No tiene dirección de remitente Ay, qué horror No grites, es falso Basta, dame esa cosa La voy a desechar Qué broma tan tonta ¿A quién se le ocurriría? ¿Alguno de tus estudiantes? Mis estudiantes no tienen tiempo para esto Quizás uno de tus pacientes No No digas tonterías Bueno, me voy Nos vamos a la escuela en 20 minutos ¿Y cuándo haremos algo que yo quiera? Termina eso Y bien, Doc ¿Le gustó el regalo? Les dije que les voy a dar dinero Solo necesito tiempo ¿Por qué necesitan usar esa estafa barata? Escucha esto, galán Necesitamos pagos semanales Al finalizar el mes Debes regresarnos esos tres millones De otra forma, el dedo va a ser real Solo que no decidimos si es tuyo O el de tu mujer ¿Le quedó claro? Quedó claro Muy claro Hemos terminado con este tema Adelante Hola, señorita Kulatova Hola a todos, siéntense Como les dije, hoy tenemos una nueva estudiante Ella es Alejandra Beliz Soy Alex Alejandra Beliz fue... Transferida de otra escuela Y espero que le ayuden a adaptarse Alejandra, eres afortunada Este grupo es de los mejores Niños, denle la bienvenida a Alejandra ¿Sí, Aaron? Señorita Belatova Tenemos una tradición presentarse ¿Lo olvidó? ¿Qué dijo? Que te vamos a hacer muchas preguntas Para conocerte mejor Aaron, creo que Alejandra Necesita algo de tiempo Adelante Todos tenemos una habilidad aquí Dinos en qué eres buena Oh, ese tema me gusta Puede identificar con los ojos cerrados La denominación de cualquier billete Con solo tocarlo Alejandra, toma asiento Ya vamos a comenzar Por cierto, Emilia es mi madrastra Quizá a algunos les interese saberlo Siga Doctor Bulatov, me llamó Sí, adelante Pasa Rosa, tengo una pregunta ¿Cuánto dinero podemos sacar del negocio De forma urgente Sin que haya problema? No tenemos libre ningún ingreso Bueno, quizá alrededor de 50 mil Si lo intentamos más Podremos obtener otros 10 o 20 adicionales Como mucho Solo... No es suficiente Perdona Te ruego que me disculpes Buscaba un poco más Ve si podemos vender algo rápido Rosa, por favor Esa situación es grave Doctor, ¿qué más puedo hacer? Soy una contadora No una damadrina ¿Me llamaste? Sí, Emilia Pasa Toma asiento Ella es Elena Una de las expertas Del Premio Internacional de Maestros Buenos días Me honro otorgarle Una invitación a los premios Que se llevarán a cabo en Dubái Muchísimas gracias Señorita Bulatova Por favor, acepte mis felicitaciones Su innovador método De enseñar matemáticas Es muy bueno Dígame ¿Con qué otra cosa Usted me podría impresionar? Entiendo a lo que se refiere Como nominada Un premio tan prestigioso Carezco de historia social Pero no lo va a creer Hoy es el primer día De mi nueva estudiante Ella viene de un orfanato Pero con mi ayuda Alejandra mostrará Un resultado realmente increíble Sin duda alguna Yo, yo ¿Puedo ser el primero? Un momento Es... Es como si fuese de 20 Bromeo es de 50 Es de 100 De 500 Seguramente hace trampas Y bien Esto fue fácil Yo lo hubiera hecho Ahora ponte la venda Escucha, gordito Si lo adivino Me lo quedo Así que sin llorar ¿Por qué me dices así? Si no lo adivinas Regresas el doble Es gracioso, gordito Uh, euros Me encantan los niños ricos 100 euros ¡Wow! ¡Es increíble! Eso no fue justo Dame mi dinero O le diría a la señorita Bulatova Justo no teníamos un trato Yo gané Y me quedo con todo Es cierto, es cierto Perdiste, acéptalo ¿Y ahora? ¿Quién sigue? Oh, Santiago Joe Hola, Santiago Estábamos hablando de ti Acerca de mis mejores cirugías Doctor Bulatov, ¿me recuerda? Es imposible no recordarte Eres mi paciente favorita Trabajo en relaciones públicas médicas Así que hice este evento para los doctores Parece que hice bien Angela Me ayudó a consultar el cambio de marca No sé mucho de relaciones públicas Pero estoy seguro de que mis clientes valoran mucho Mis manos en primer lugar ¿Podemos hablar un momento? Bravo, Santiago Tu posición es digna de respeto Ahora me disculpo un momento Santiago, ¿puedo hablarte un momento? Claro Tuve un presentimiento Siento que me necesitas mucho Quiero decir, tu clínica Tú sabes qué es lo que sucede Hay poca información en redes sociales Pues, no lo sé Siempre hemos tenido muchos pacientes Dame un mes Y te sorprenderá cuántas oportunidades y dinero puedes obtener por las redes ¿Trato? Tratamos de evitar conflictos Hola, chicas Nos reuniremos inmediatamente para poder... Señorita Bulatova Lo importante de todo... ¿Eh? Ah, un momento Quería decir de que... ¿Qué sucedieron? Alejandra robó mi dinero Y no solo eso Estafó a todos los de la clase Emilia, ¿está todo bien? Sí Un momento, por favor Ya casi Si no me regresa mi dinero ahora Voy a llamar a mi madre Y ella es la presidenta del Comité de Padres No entiendo cómo te sientes Estás en lo correcto, Aarón Alejandra tendrá que devolverte ese dinero Como le decía ¿Cuánto es lo que te debe? 300 euros Muy bien Te voy a dar todo el dinero que tengo en este momento Pero... Por favor, no llames a tu madre Está bien Yo voy a arreglar eso Bien ¿Nos vamos? John Santiago Bien, ¿dónde está el actuario? ¿Cuándo firmamos el contrato? Hay un problema, Santiago Encontramos un vacío que está drenando los fondos No hay reservas en la hoja de balance Y esto... Esto es muy, muy arriesgado ¿Qué tal si te ofrezco comprar una parte de la clínica? Es un buen trato Yo cierro el hueco Y tú tienes acciones en un negocio exitoso ¿De qué cantidad hablamos? ¿Qué tal? Unos cinco millones Te voy a dar tres No es negociable, John No pienso dar acciones de la clínica por casi nada No hay problema, Santiago Te di mi oferta final Te deseo lo mejor Hay que tocar primero Aquí están tus libros y horario Tienes que ponerte al corriente ¿Me vas a preguntar qué es lo que quiero hacer? Ya sé que estafaste a tus compañeros No te atrevas ¡Ay! ¡Tome mi dinero! ¡Estás castigada! ¡Saldrás de tu habitación hasta mañana! ¿Y esto era mejor que el orfanato? Santiago, tu hija me mordió ¿Es raro? Cuando la quería sacar del orfanato decía Santiago, no podemos dejarla Pero cuando te enfrentas a un problema real Ahora es mi hija ¿Estás ebrio? Me gustaría Me gustaría ¿Hueles eso? ¿O estás cocinando kebab o algo se está incendiando? ¿Hueles? ¿Qué estás haciendo? Basta, basta, basta ¿Qué crees que hace? No me volverán a encerrar ¿Comprenden? A un lado, a un lado ¿La pasabas bien en el orfanato? Entonces vuelve No me importa Santiago, cálmate Alex, tú nos buscaste No al revés Si no dejas de hacer tonterías Vas a volver Ahora, limpia todo esto Y empieza tu tarea ¿Estoy siendo claro? Entiendo Entonces adiós ¿Cómo pudiste? No podemos enviarla de vuelta al orfanato Tengo muchos problemas Tú, John Está arrepintiéndose El trato está en jaque Quiero llegar a casa Y poder descansar No apagar incendios ¿Qué puedo hacer Si tú, una maestra con honores No puede controlarla? Podría con ella de no ser por ti Tiene doce años Lo mismo que llevamos juntos Me engañaste Tuviste una hija Y la dejaste ¿Cuánto has esperado Hasta este momento Para culparme de todo? Las cosas no sucedieron así ¿Entonces? ¿Fue solo porque su padre No era un cirujano famoso? Te he dicho cien veces Que empecé a salir contigo Después de que terminé con ella Ni siquiera sabía Que estaba embarazada Me enamoré de ti No del dinero de tu familia O al menos de como eras Hace doce años Buenas noches No puede ser ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Alejandra ¿Sí? Quiero hablar del comportamiento de tu padre anoche Fue inaceptable Y lo lamento No te preocupes Está bien Está bien Entra Yo te alcanzo Bien Solo no tardes Señorita volatoba Su espalda está manchada ¡Dame fuerza! ¡Yanko! ¡Querido! Hasta que apareces ¡Qué gusto! ¿Dónde está el auto? Vámonos de aquí Te ves muy elegante ¿Cómo te sientes con una vida de lujo? Es una pesadilla Peor que el orfanato La escuela está llena de ricos y nerds Nadie con quien hablar Bueno Vámonos de aquí Tranquila Tranquila Mejor quédate aquí Tu trabajo será robar a estos ricos bastardos No En la estación puedo sacar más Será mejor que obedezcas No eres tú quien decide La orden del varón es que te quedes y que robes ¿Entendido? ¿O ya eres una acomodada? No Nunca lo seré Cada tercer día vendré por lo que has robado Mejor trabaja duro Santiago, buenos días Hoy es mi primer día de trabajo Sí, cierto Hola Rosa, prepara una oficina para Ángela Pero, doctor Después me dices No quiero a nadie en mi oficina Sí, doctor Les voy a pedir algo No entren a esta oficina así Vamos a ponernos de acuerdo Mi querido Doc ¿Nos podrá decir qué hacer? Después de pagar su deuda Queremos efectivo, no esta baratija Es una buena marca Fácil obtendrán 100 mil por eso Veamos si es así ¿Y el resto dónde está? Necesito tiempo, al menos un par de meses Pero si estamos siendo muy amables Si no nos pagas a final de mes Tú y tu mujercita están muertos Miren, no me estoy negando a pagar Así que no me amenacen Pues es tu culpa Muy bien, ahora vámonos Tienes buenas mujeres Vámonos Hola John ¡Qué sorpresa! Andaba por aquí y decidí saludarte ¡Ay, qué hermosas son! Ella es Alejandra, mi hija Hola, mucho gusto Hola No recuerdo que tuvieras una hija Ella es hija de Santiago Ah, ya veo Bueno, dime, linda ¿Acaso Emilia es como una idealada madrina? Es la madrastra malvada ¿Cómo? Oye, eres pelirrojo natural O te decoloraste No te entiendo ¡Ey, espera! ¡Espera! ¡Ese tipo puso algo bajo el auto! ¡Espera! ¡Alejandra, espera! ¡Oye! ¡Alejandra, vuelve! ¡Alejandra, por favor! ¡Regresa! ¡Rápido! ¡Es una bomba! ¡Alejandra! ¡Regresa! ¡Alejandra, ven conmigo! ¡Alejense del auto! Disculpe, ¿traumatología? Segunda puerta a la derecha ¿Y esto? ¿Estás bien? Duele mucho Estoy bien ¿Y tú? ¿Te duele? No, no me duele Estoy bien Estuve a punto de desmayarme Señor, por favor Espera afuera No interfiera con la examinación Él es mi esposo y su padre Y también soy doctor ¿Hizo una tomografía? ¿Sabe si hay sangrado interno? Estamos trabajando en ello Santiago, no te preocupes Estamos bien Solo nos asustamos un poco Gracias a John Perdona ¿Qué tiene que ver John con esto? Santiago Qué bueno es ver que viniste Chica, su café Toma Gracias Santiago, lo siento Doctor, este es para usted Justo como lo pidió Algo fuerte Como le gusta Sí Gracias Sí, gracias al pelirrojo Seguimos vivas Él vio la bomba Gracias Alejandra, no exageres No soy Chuck Norris Gracias John Por la ayuda No hay problema Santiago, como dijo Shakespeare Todo está bien Si bien acaba Así es Sí, gracias en verdad Me tengo que ir, gracias Hasta luego, doctor ¿Qué hacía John cerca de la escuela? Le llevó flores, Emilia Creo que te está coqueteando Y creo que es hora De que alguien se vaya a dormir A tu habitación ¿Algo que quieras decirme? Primero el paquete con el dedo Ahora Una bomba Santiago, tengo miedo Estamos en algún problema Quizá quieras decirme ¿Por qué John te regala flores? ¿Hay algo entre ustedes? Qué tontería No, solo somos amigos Rompimos hace 15 años Ah, sí, sí, sí Entonces él es tu ex ¿Por qué no me lo dijiste En su momento? ¿Por qué lo tuviste en secreto? Increíble Hoy casi morimos ¿Y te importa más eso? Si no fuera por John Alejandra y yo estaríamos muertas Creo que eres el único Que guarda secretos ¿Vienes a cantarme? Ya no tengo cinco ¿Recuerdas? Tuve miedo de que te pasara algo hoy No me gustan las ridiculeces ¿Cómo puedo hablar contigo Para que me escuches? ¿Tú me escuchas? He estado contigo por dos semanas Y la palabra tarea, tarea Es lo único que escucho Alejandra, por favor En una semana Vendrá un comisionado internacional A ver tu progreso Necesito tu ayuda Regrésame a mi dinero Y no interfieras más Eso va contra mis principios No voy a ayudar gratis Por cierto ¿Por qué te interpusiste Sobre mí en la explosión? Adivina por qué Buenas noches Mila, ¿qué está pasando? ¿Te das cuenta Que los autos no explotan solos? No tengo idea Pero este investigador Me está volviendo loca Incluso vino a la oficina De Santiago Todos los problemas Llegaron juntos ¿Sabes que además Hoy es su cumpleaños? Tal vez nos salvemos De Elena hoy Solo eso falta Vámonos Un desastre está por suceder Alejandra no tiene progreso No quisiera decir Te lo dije Pero te lo dije ¿Qué hay? Alejandra Te doy el dinero mañana Perdóname No te atrases Porque hay intereses Gracias Entonces, ¿cuándo póker? Otro día Ya no tengo dinero Pensé que querías recuperarte Gordito Purquito triste Loca Feliz cumpleaños Señor presidente ¡Feliz cumpleaños a ti! Chicos, en verdad No tenía que hacerlo Gracias Los espero a todos En el restaurante Para cenar Y celebrar ¡Excelente! ¡Muy bien! Mis felicitaciones Esta debe ser Una reunión importante Si la agenda Es en tu cumpleaños ¿No? Sí, salud De seguida Salud Ojalá la señorita Bulató Va a ganar Como maestra del año ¿Y esa por qué? Bueno, es genial Cuando tus notas Marcan que fuiste educado Por el mejor maestro ¿Y por qué debería Ganar el premio? Eso no es justo Ella trajo a esta criminal Y la protegió Así no debería actuar La mejor maestra del año Todos sentados Alumnos Permítanme presentarles A Elena Del comité Del premio internacional Al mejor maestro Confidente Del jeque de Dubái ¿Quién fundó El comité? Buenos días Alumnos Buenos días Me enteré Que hace unas semanas Llegó una compañera Nueva a la clase Creo que está Hablando de mí Me llamo Alejandra Beliz Alejandra Si no te molesta Tengo un par de preguntas Que hacerte Sí, claro Entiendo que viviste En un orfanato Dime ¿Cómo calificarías El nivel de aprendizaje En esta escuela? Para ser honesta Nunca había sentido Tanta motivación antes La señorita Emilia Encontró la manera De enseñarme matemáticas Al grado de mantenerme Bastante Interesada en el tema Y decías que no iba a funcionar ¿Cuál es tu clase favorita? Oh Me encantan matemáticas Debo saberlas Y quiero hacer dinero Elena Los maestros notamos Que el pensamiento De Alejandra Es inusual Por favor Toma asiento Niños Hicimos una encuesta Anónima Acerca de Estudiar en la misma clase Que la señorita Bulatova Sí Es una parte estándar En la selección Del ganador Es importante Que nos supiera Para que los niños Pudieran expresar Sus opiniones Señorita Bulatova Mis felicitaciones Sus alumnos La adoran Y respetan Les encanta estudiar Con usted Pero opinan Diferente de Alejandra ¿Qué fue lo que Dijeron mis compañeros? Hay quejas Respecto a tu comportamiento Algunos dicen Que Estafaste A tus Compañeros Y la señorita Emilia Te ha estado Encubriendo ¿A qué se refieren Con estafar? Ustedes me dieron El dinero Alejandra Espera un momento ¿Sí? Todos tienen su talento En este salón Como ustedes dicen Mi superpoder Es apostar Me ayudó a sobrevivir Cuando no tenía dinero Ni para comer Pero no los estoy obligando A jugar conmigo Ustedes solo se ofrecieron Ustedes decidieron Así que jugué con ustedes Y yo gané Alejandra Suficiente No sé quién está Hablando basura de mí Aarón Deberías aprender A perder con honor Alejandra Yo Entiendo Te has pasado Por mucho Pero sabes En orden De encontrarte A ti misma En un nuevo mundo Tienes que abandonar Tus viejos hábitos ¿Entiendes? Sí Muchas gracias Gracias Es bastante sabia ¿Puedo abrazarla? Por supuesto Nos vemos Alejandra Nos vemos Más pronto de lo que crees Toma asiento ¿Has decidido Aceptar mi oferta? Sí Necesito Tres millones En efectivo Dime ¿La explosión del auto Tiene algo que ver Con el hueco económico En tu clínica? ¿Y por eso deseas vender Lo más pronto posible? Si es así Santiago Lo siento No quiero arriesgar Mi salud Y estar envuelto En algo que desconozco No tendrás ningún problema Te voy a contar todo La historia es así Hace un par de años Tomé un enorme préstamo Para la investigación De una tecnología nueva Y Todo fue de maravilla Después de eso Empecé a pagar la deuda Las ganancias Se iban a pagar Pero recientemente Alguien más compró Mi deuda Y ahora tengo que regresar La cantidad en un pago Escúchame John Tú y yo sabemos Que el costo De esta clínica Es de mucho más De tres millones Así es Santiago Te has vuelto mi amigo Pero negocios son negocios Lo siento No puedo correr ese riesgo Solo te pedí una cosa Y lo arruinaste Pero qué dices Hice lo que me pediste Emilia Pero no cumpliste Con lo que yo te pedí En esta vida Se paga todo ¿A qué te refieres? Tranquila Ya me hice cargo ¿Robaste el brazalete de Elena? ¿Para qué? Ya no me debes nada Dámelo No debes hacer eso Esto es injusto Tuve mi paga No tienes derecho A quitármela Esto es robar No se moleste por eso Se lo ruego Si perdió su brazalete En la escuela Lo hallaremos Estoy segura Tenemos estudiantes buenos De familias increíbles Jamás sucedería Que ellos se lo llevaran Así que... Disculpe ¿Acaso este es su brazalete? Lo encontré Ahí está Gracias, Emilia Sí ¿En dónde... Lo encontró? Me encantaría decir que... Lo encontré Pero Alejandra lo temía Se lo quitó cuando la abrazó ¿Sabe una cosa, Emilia? Realmente aprecio que me haya dicho la verdad No podía ser otra cosa Lo sé Es bastante complicado lidiar Con este tipo de niños Son... Como si fueran bestias pequeñas Muerden todo alrededor Pero... En verdad lo único que tienen Es que temen A ser traicionados Y heridos Emilia Tiene muchas posibilidades De ganar Gracias Realmente pienso que Alejandra Está en un momento difícil Me parece que aún está En una edad de cambios La niña Está creciendo Y esperamos Poder regresarle Sus valores morales ¿Sabe qué? Debería verlo por usted misma Mi esposo Cumple 35 años Venga Tendremos muchos invitados Y podrá ver a Alejandra Socializar con los demás Por favor Emilia De verdad Qué sorpresa Es una propuesta Que no esperaba Pero se lo agradezco Intentaré Buscar la forma De asistir Excelente Le mandaré La dirección Por mensaje Interesante Qué calificación Me pondré, Elena Santiago, ¿me ayudas? Sí Por supuesto ¿Qué opinas Del vestido? ¿Te gusta? Me encanta el vestido Creo que necesito Un collar para este Uno de diamantes No, no, no Los diamantes Te hacen ver mayor Te ves genial así Lo intentaré ¿Y la caja pequeña? Era un regalo de mi padre Ella lo hizo No, no, no No estés nerviosa Tranquila No quería decirte Pero hoy en la escuela Le robó a la experta Del premio Y ahora a mí Esto es un hurto ¿Entiendes? Y tiene que detenerse Por favor Es mi cumpleaños No hay que pelear ¿Sí? Está bien Sin peleas hoy Me calmaré Emilia Te lo voy a explicar Soy una idiota Estoy enojada contigo Sargento Pero no arruinaré la fiesta ¿Dónde está la joyería Que robaste? No sé de qué me hablas Te preguntaré Por última vez ¿Dónde están mis joyas? Alejandra Mi padre me las regaló Son muy importantes Para mí ¿Soy la única Que pudo haberlas tomado? Cruzaste todas las líneas No irás a la fiesta Te quedarás en casa ¿Qué quieres decir? Soy una persona libre Y es el cumpleaños De mi padre No me lo perderé ¿Me escuchas? No Me has decepcionado Siempre serás Una pequeña bestia Ah, claro Ha sido un placer Encontrarlas aquí Muy amable, caballero Buenas noches Felicidades Ella es Emilia Mi esposa Ella es Ángela De Relaciones Públicas Un placer conocerte El placer es mío No había escuchado de ti Buenas noches, Santiago Feliz cumpleaños Gracias No veo por ningún lado A Alejandra ¿Sabe dónde se encuentra? Parece que la niña Tuvo miedo de venir Sí, me permití dejarla en casa No creo que necesite Este tipo de emociones Entiendo Sí Buenas noches ¿Alguien ordenó un circo? Alejandra ¿Qué estás haciendo? Me estás avergonzando Me dijiste pequeña bestia Permíteme Y ahora tienes una Oye, ven aquí Baja Cuando decidí ayudar a esta bruja No me trató como un ser humano Déjame ir Déjame ir O te voy a patear Déjame ir Lo siento Aprecio lo mucho que te esfuerzas No ganaré el premio No, no Arruiné la velada Santiago Nunca me lo va a perdonar Santiago ¿Fue su hija quien te humilló? Te preocupas por él Aún cuando te pone en peligro ¿De qué estás hablando? Mira, no quiero decir nada Pero Casi morimos Por una deuda Que él tiene ¿De qué hablas? Mejor deja que él te lo diga Yo solo te quise comentar Que posiblemente Estés en grave peligro John Gracias Muchas gracias Lo sé todo Lo de tu deuda Y encima de todo Me mentiste No fue mi intención Hacerte enojar ¿Y por eso me mentiste? Lo sabía Sabía que no ibas a entender nada Eres tan perfecta Son las consecuencias De tus propios actos No tengo que hacer Nada por nadie Me voy No tengo tiempo Para perderlo en berrinches Tengo que hacerme cargo de algo Yo iré contigo Tú te quedas aquí Ya tuve suficientes problemas ¿Soy un problema? Solo quieres sus millones ¿Verdad? Huir no es una opción Es lo mejor para todos No tengo supo No tengo soy yo